Música Música Categoria Mimic Masculi Un copal de 4 voltes Aquesta pista d'una corda de 150 metres Aun un copal laughter doing 5 Es horrible Para más Esteų Cuskos Coronadなんか De yangu Y da Música Pada ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Van! 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 ¡2 lantas al par de la Jerez de la Jerez de la República! ¡Acazar! ¡Va esta lucha! ¡Va esta lucha y al final! ¡Inseguida a la Jerez de la Jerez! ¡Van! 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 Las últimas vueltas, las últimas vueltas, en los que estamos uniendo la corredora, ha pasado el malo en la corredora. Las últimas vueltas, las categorías provenían de masculino y femenino federado, que estén preparados para entrar a la pista, y la derecha, la categoría mínima, femenino federado. Hoy he venido por otros temas, pues hoy me he creado una cámara y he venido en un avión y tampoco he venido a hacer cachorro. No, no, pero me acuerdo de la realización que tienes, que yo... Este año tenemos que pedir, pero claro, para el de los que tenemos que ser el primer que fuera posible. A ver, los pies de la línea. ¡Sigue, Paula, sigue! ¡Venga, Paula, véntete bien, bien! ¡Voy, Paula, sigue! ¡Va, sino Paula! ¡Va, Sime! ¡Va, Sime, Paula! ¡Va, Sime, Paula! ¡Vamos! 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 Es conocen mucho, somos aquí de Cataluña y ven a todas las competiciones y cada una de ellas... A salir por dentro. ¡Ay que como cuesta! Y nos deja ir a ver el saldo delante... ...y de ver el gimnastic... ...y Artagra... ...con el último avance... ...la última vuelta de la fiesta del Sol... ...con el Sol... ...y de la fiesta del Sol... Hola, Julio... ¡Adiós, papá! ¡Forten! ¡Ven a la fiesta del Sol! ¡Ven a la fiesta del Sol! La categoría de Cataluña, David... ...a pista... ...control de acusa... ¿Para hacer 6 vueltas en esta categoría, sí? Pero bueno, son pequeños No tardan vuelta y media A ver, mira Qué pequeño se le ve 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 ¡Hasta marchar! ¡Venga, Julia! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Lía! ¡Venga, Lía! ¡Venga, Lía! ¡Mira para delante! ¡Venga, Lía! ¡Venga, Lía! ¡Venga, Lía! ¡Venga, Lía! ¡Y Lionel! ¡Venga, Luz trae! ¡Cara larla! ¡Cara l nova! ¡Cara la junta! ¡ Mirada! ¡Cuardo a mañana! ¡Venga, Floda! ¡Ultero a esto! ¿Y qué? ¿Ya te dan bien? ¡Ya sextana! ¡Ya lo pillan! ¡Ya no! ¡Asclada! ¡Vamos! Nunca le he preguntado si tengo una competición a la una y si tengo que comer una que podemos aconsejar ¡Va Adela vamos! La hija de la entrenadora, la que va a primera, igual es la hija de la entrenadora. Pues no, de la entrenadora presidenta. Habrá que sacarla, ¿no? ¡Suscríbete al canal!